Personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cumplimentaron una orden de desalojo otorgada por un juez, en un inmueble ubicado en Avenida San Luis Potosí número 100, entre Orizaba y Jalapa en la colonia Roma. La vecindad habitada por 12 familias, fue rodeada por los uniformados, quienes pidieron a las personas que aún permanecían en su vivienda que desalojaran el lugar. Con apoyo de cargadores, sacaron las pertenencias a la calle para entregar la construcción a los dueños que, tras varios meses, ganaron el pleito legal. Habitantes del inmueble, mencionaron que no les fue notificado con anterioridad la orden y denunciaron abuso por parte de las autoridades. Los policías apuntaron con la pistola a mi hijo para que no se levantara del colchón donde estaba acostado, a otros muchachos que estaban en la azotea también les apuntaron. No sabemos qué vamos a hacer porque no nos dejaron sacar absolutamente ningún papel importante para nosotros, mencionó Petra García, vecina desalojada.